Y ahora tiempo para un unboxing marca de la casa, es el Lanix 920, vean. Hola, soy Manuel Nieto, director de Lanix para la región andina. Hoy vamos a presentarles el nuevo Lanix Helium L920, que hace parte de todos los lanzamientos que hemos estado presentando últimamente. Vamos a mostrarles el unboxing y principalmente sus aspectos de seguridad y facilidad de uso. Pues muy bien, aquí ya estamos manos a la obra con el unboxing del Lanix Helium L920. Me adelanté un poquito, pero vamos a ver rápidamente qué es lo que tenemos en la caja. Primeramente, el celular, vamos a sacarlo de su bolsita protectora. Y vamos a ver principales aspectos en la configuración, que vamos a encontrar una pantalla de alta definición IPS de 5.2 pulgadas, sistema operativo Android con una cámara frontal o cámara principal de 13 megapíxeles, con una frontal de 8 megapíxeles. Su lector de huella digital, memoria de almacenamiento de 16 GB con 2 GB de RAM y un procesador de 4 núcleos de 1.3 GHz. También muy importante, la batería de alta duración de 3.000 mAh. En multimedia vamos a encontrar, bueno, aspectos novedosos como el píxel mejorado. Vamos a encontrar también lo que denominamos cámara rápida para generar videos timelapse. Y eso es algo que ya habíamos presentado en un producto anterior, en el Lanix Alpha 950 XL. Ahora también lo hemos incluido en el Lanix Helium L920. Y vayamos a los aspectos que a nosotros nos encantan. En la huella digital vamos a encontrar que además de poder utilizar la seguridad de la huella digital para el dispositivo, también vamos a encontrar que podemos habilitar la seguridad para aplicaciones y para lo que denominamos acciones directas o acciones rápidas. ¿Qué son las acciones rápidas? La capacidad que con la huella digital tengamos una acción directa, como abrir una aplicación o bien hacer una llamada a alguien. Y otro aspecto de facilidad de uso o dos aspectos adicionales de facilidad de uso los vamos a encontrar en las acciones inteligentes y los gestos inteligentes. Rápidamente, ¿qué son los gestos inteligentes? La capacidad que tenemos en pantalla para dibujar un patrón o un gesto y tener también acciones directas, ya sea una llamada, un mensaje SMS o lanzar o abrir una aplicación. Y también si vemos el aspecto de las acciones directas, al habilitar las acciones directas, también podemos hacer tareas cotidianas como llamar o contestar automáticamente una llamada entrante con tan solo acercarnos el teléfono a nuestro oído. Eso es parte del desarrollo y de las grandes ventajas de Lanix L920, así como otros productos Lanix que hemos presentado en Colombia. Momento para una breve pausa en ciencia, salud y tecnología. Regresamos enseguida. Ya regresamos con CST.